Nombrado por muchos como ese partido que un aficionado del fútbol al menos una vez en su vida tiene que vivir en persona. Hoy somos afortunados de poderles llevar una edición más del Superclásico argentino. No solamente Argentina se paraliza sino parte del mundo porque este clásico es hecho tan importante que todo el que le guste el fútbol lo tiene que mirar. El monumental está que arde. River hoy recibe a Boca. Marito, algún comentario sobre el cuadro local. Este equipo se había propuesto estar en lo más alto de la tabla pero las cosas no están funcionando bien. Estamos en la primera mitad de la temporada y los resultados no se han dado. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. El club de la Ribera, Marito Boca Juniors. Son esas camisetas que te generaba cuando lo enfrentabas. Bueno, lo que pasa es que enfrentarte con equipos de Buenos Aires y enfrentarte con los grandes de Buenos Aires era una cosa loca porque la cancha se llenaba. Uno disfrutaba, podía ganar o podía perder. Pero en ese momento, qué lindo que la pasabas. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Pérez. Aquí puede haber una oportunidad. Corta bien esa pelota. Pérez. Martínez. Y con elegancia revienta la pelota. A jugar el fútbol con las manos. Fernández. Martínez. Muy peligroso el juego de pelota parada. ¡Gracias! ¡Coloca el disparo! ¡Qué mal le ha pegado de tiro libre! ¿Este chico no practica? Yo no sé si era para pegarle tal y como lo hizo, ¿eh? Pero el remate, horrible. Necesita compañía, lo presionan. Pérez. Entra en zona de peligro. Esa pelota ha salido, hay lateral. De lateral acaba la pelota en el contrario. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. La jugada que termina con la clase y elegancia, la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. ¡Veamos otra vez ese gol! Arranca nuevamente el partido, uno a cero. ¡Veamos otra vez! ¡Veamos otra vez! Lisandro Magallán. Edwin Cardona. ¡Veamos otra vez! Se acerca y crea peligro. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Qué fácil lo está superando! ¡Pelota el primer palo! Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quieren le tiran un peluche. ¡Ole! Lindo toco. Martínez. Balón interceptado. Han completado la jugada. Se acerca zona de ataque. Fernández. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El árbitro dice que hay fuera de juego. Y continúa por el costado. Sigue con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. No estuvo nada mal, Marito. Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Jonathan Maidana. Leoponcio. Fernández. Martínez. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Y la chimpomba va a ser suya. Pérez. Edwin Cardona. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Fernández. Epa. Este es buena. Gana bien esa pelota sobre el costado. Fernández. habrá tres minutos de tiempo agregado quizá por acá encuentre la oportunidad Fernández Enzo Pérez ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas llegó la bocha a la área y la rechazan y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Tenemos derrotas visitante en el marcador hasta el momento un tanto sorprendente por lo que venían dejando en el camino Directo al arranque de la segunda mitad Tiene mucho espacio por la banda ahora Por ahora se imponen los de atrás Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Fernández Se arma y le pega Palo y sigue temblando el arco Frank Fabra Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Transporta el balón Se viene el disparo Vaya chanfle que le metió la pelota Es un gol espectacular y de larga distancia Era tanta la distancia que era imposible que la metieran entre los tres palos y sin embargo fue adentro Para tirarse los pelos de la cabeza Mario no le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Brillante cambio de juego Pérez Intensión de peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad Va a jugar el fútbol con las manos Y está todo listo para que se realice el cambio Le llega la pelota a un compañero Pero está complicado Hay respuesta del arquero Formidable lo que ha hecho Van a jugar la pelota desde la esquina Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja Tiro de esquina al centro de la No había cabezazo que sorprendiera este arquero Con esta parada el resultado sigue igual No puede controlar el balón Le pega, le pega Era para ponerse al frente en el marcador Lleva la pelota Zona de peligro Muy bueno el cinto atrás Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador Sale del terreno de juego Y un pequeño homenaje Como reconocimiento a su optación, Mario Es importante que el público te reconozca Lo bien que lo ha hecho dentro de la cancha Pérez Fernández Otra pelota bien dada a un compañero Pérez Quizá por acá encuentra la oportunidad Se le ha escapado Se le ha escapado la chimbomba Pérez Frank Fabra Ahora está buscando apoyo Espinosa Pérez Le va a dar Era muy buena la intención Kempes El sitio donde quería que esa pelota fuera Me parece perfecto Pero no le pegó bien Milton Casco Pérez Se acerca y crea peligro Leonardo Jara Está y le pega Insisten en romperlo Pero el empate persiste Piernas descansadas Para encarar el partido ahora En cinco minutos sacan el cartelito Entra el jugador y quizá tenga una Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón Ahí perdiendo la posición de la pelota Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Transporta el balón Esto es para ganarlo Pero bueno Fernando Hay que decir Le pegó muy mal Así el referí señala el final De los 90 minutos Con el partido Igualado Del lateral Acaba la pelota En el contrario Se preparan para patear el primero en la tanda Y la pelota adentro Y no hay pausa en el camino Que engaña a este brillante Arquiro Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría La tempa El arquiro Pero bien se tiró Acabado el penal Si no logra anotar Se termina todo Y pierde en el partido Lo ha fallado Se termina el partido Es difícil es Fallar un penal Qué oportunidad perdida Un desastre Para mandarlo así afuera Hay un dicho muy simple para esto Si vos no sabés pegarle a la pelota Apuntale al arquero A la cabeza si es posible Y rege оме